Nos recibió don Javier Dieminge muy atentamente, más de una hora estuvimos hablando el amigo Romanuti, el amigo Quique Roble, el amigo Luis de Capilla del Monte y el que suscribe. Se manifestó como de costumbre, era a favor del tren, él le está haciendo todas las gestiones que corresponde y manifiesta de que no tiene respuesta de parte de trenes argentinos. Se ha llegado como a esa traba, Juan, ¿no? A la falta de comunicación. Como un teléfono de compuesto. Pero el sábado 4 se va a demostrar que la municipalidad está de acuerdo con la vuelta del tren y vamos a hacer un pequeño acto donde invitamos a algunos artistas que hagan sus expresiones, todo a favor de la vuelta del tren y que pase por la falda cuanto antes, ¿no? Y en esto ha habido aprobación y acompañamiento del municipio, digamos. Sí, efectivamente, sí. Nos dijo que sí, presentábamos una nota pidiendo algunos elementos, como por ejemplo sonido, luces, micrófonos para el sábado 4 a las 16 en el andén, así que ya de paso pasamos el chivito para invitar a la gente que concurra y que manifestemos nuestro deseo de que vuelva el tren. Evidentemente hay muchas cosas por hacer, paso a niveles, barreras automáticas, bueno, algunas cuestiones elementales que hagan a la seguridad. Bueno, todo eso se va a ir logrando, pero con el apoyo y con el buen entendimiento, ¿no? Bueno, a todo esto lo que sigue sorprendiendo es el avance de obras, el fin de semana pasado, la semana pasada se siguió trabajando, se sigue descubriendo vías y la falda va quedando como una pequeña isla ahí sin saber qué va a pasar, ¿no? Bueno, eso sí, el domingo me sorprendieron el amigo de TDC, colega Domínguez, con una filmación que estaba haciendo ahí el domingo, trabajando los operarios de trenes argentinos, limpiando la vía en Huerta Grande. Una cierta sensación de celeridad, ¿no? De hecho, de que se trabaje hasta el fin de semana, como que sería inminente la llegada del tren. Sí, sí, Dios quiera que sí sea, ¿no? Dios quiera que sí sea, que se levanten las nubes que oscurecen un poco el cielo y avancemos en el tema. Yo creo que el 4 de junio va a ser una fecha importante porque se va a demostrar palmariamente que la municipalidad de la falda está con la vuelta del tren, ¿no? Y bueno, tenemos... ¿Hubo algún tipo de compromiso de insistir con esta comunicación, Juan? Sí, 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 sí. El mismo Miguel Maldonado, que yo hablé con él, me prometió también una entrevista. Le solicitamos una entrevista a Miguel para hablar sobre el tema también, ¿no? Así que vamos a ver si juntamos las partes para avanzar sobre el tema. Gracias, Juan. Somos muy optimistas, somos muy optimistas. Y estamos muy contentos por la política, la verdad, es que la política ferroviaria de este gobierno está marchando bien, ¿no? Con esta dificultad en la falda que la vamos a superar seguramente. Bueno, y recordamos la invitación para el evento. Sábado 4 de junio a las 16 horas en el andén del Faro Carril.